Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, en la provincia de El Guín. Les hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es domingo 21 de julio. Son las 10 de la mañana. Estamos aquí. En la calle Julio Antonio Mella. Venimos a hacer un videíto aquí a Armando Ferrer. Este es Julio Antonio Mella entre General García y Carretera Central. Bueno, ya pregunté aquí, una vecina ahí me dijo que sí. Que te filmara estas cosas aquí, que a ti te gusta verlas. Y bueno, vamos a hacerla. Oh, miren que mata de ceiba esa más grande. Ah, hay dos. Hay otra al lado. Bueno Armando, aquí estamos. Entonces queda en la plaquita exactamente. Hice un consultorio ahí. Ahora vamos a hacer un recorrido más para allá. Bueno, vamos a saludar a nuestro amiguito Jonathan y familia. Que pasen un excelente domingo. Que sea lleno de paz, felicidad y tranquilidad para toda la familia. Bueno, ahí hay una iglesia. Se siente que están dando ahí un sermón ahora. Bueno, un sermón no. Están dando la misa que les toca, ¿no? Sermón es cuando daban, le decían algo. Pienso yo. Están dando la misa que les toca ahí. Bueno, aquí un consultorio. Esto queda atrás de la plaquita, ya les dije. Bueno, aquí llovió ayer fuertemente dos aguaceros. Par de aguaceros. A la mañana, sobre las 3 de la tarde y después como a las 5. Y refrescó grandemente. Bueno, este parquecito aquí lo que le hacía falta era una buena mata. Para dar sombra, ¿eh? Tiene una buena vista, miren. La vista que tiene. La avenida, el reparto Lenin. Y la loma de la crua ya al final. Con una buena sombra ya tenía. Esa fue la bicicleta que la bajé el escalón ahí sin aguantarla. Bueno, estas casas aquí cogen buen sol, pero tienen una vista envidiable, ¿no? Por lo menos. No son esas casas que nada más se ven el frente una de otra. Está la carretera central. Del lado allá está la avenida de Los Algos. Ahí está el reparto Lenin, el parquecito del reparto Lenin, ¿ves? Para allí el policlínico. De ahí del barrio, no me acuerdo del nombre. Allá están los dormitorios de los muchachos de la escuela de medicina. Y bueno, Armando, aquí tienes tu barrio. Tiene una vista muy privilegiada los que viven aquí al frente. Espero que disfrute el videíto allá en familia. Por lo menos ver pasar los carros aquí, uno se entretiene. Bueno, esa tarita del bici que va subiendo ahí no está fácil, ¿no? Bueno, hay que empujar ahora para allá todo el tiempo. Bueno, vamos a darte otra vueltecita por aquí por el barrio. Para que veas de nuevo el barrio aquí. La señora aquí me dijo, ah, sí, sí, él siempre quiere que le mandemos algo. Y me dijo las casas. La señora que vive aquí a la derecha. Bueno, muchas gracias a todos los suscriptores. Seguirse suscribiendo, seguir compartiendo, dándose like. Muchas gracias. A los que nos han recargado también. Gracias a ustedes podemos seguir haciendo más videítos. También nos pueden ayudar con un superchat. Superchat, ¿no? Haciéndose miembro del canal. Vamos a bajar para darte un poco más de vista de aquí del barrio. Tienes tiempo para que vea la casa ahí. Miren las matas de ceiba. Estas fueron dos. Dos matas. Hay dos matas de ceiba. Una sombra terrible. Bueno, aquí vamos a pasar por los chinos a comprar las especies de la semana y otras cosas. Y ahí vamos a ir para el arcidio espino. Miren. Esto aquí se pone bueno, bueno, bueno. Porque miren cómo se ve. El agua aquí corre, que es un río, parece. Miren para allá. Aquí corre el agua, miren cómo se ve ahí. Miren. 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 Bueno, Armando, espero que disfrutes el videíto, miren, aquí sí se ve bonita la ceiba, impresionante. Dos ceibas en un mismo patio, qué privilegio para la sombra, ¿eh? Espero que disfrutes el videíto allí con tu familia y bueno, desearte que pases un feliz domingo. Y disculpando la tardanza, amigos, porque... Pero bueno, lo hicimos, que es lo que vale. Y bueno, todos los horquineros ausentes dentro y fuera del país que nos ven, igual que así que los extranjeros, muchas gracias a todos. Desearle un feliz domingo a todos también. Que venga lleno de paz y tranquilidad. Y mucha salud. No pedimos más nada. Ni riqueza, ni lujo. Salud. Ya de lo demás nos encargamos nosotros. Como digo yo, que todas las puertas se nos abran. Bueno, pasen excelente día. Bendiciones para todos. 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 Gracias.